Música Wow Si Es como de nueve Vamos a ver para acá gente No sé porque se fue la lujo Y todo Si Algo se cayó allá de tu mente mi hija no seas así No mames pues no se habrá aplastado alguien la gente wey Si 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 Cuidado pasen de este lado porque esta corta es esto Si Están en una llera güey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!